Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho de Palacio del equipo de Cheerfy y hoy te quería hablar junto a mi compañero Tony sobre la importancia de tener una plataforma CRM hoy en día y cómo podemos exprimir y aprovecharla como herramienta de fidelización. Para ello, tanto Tony como yo te vamos a dar algunos tips en forma de píldoras sobre cómo puedes empezar a fidelizar a tus clientes desde este mismo momento. La primera píldora que te quiero traer hoy es el de cómo inspirar y entretener con tus recetas. Y es que chefs famosos como Jotam o Tom Leggy o Jamie Oliver siempre se han prodigado en la compartición de recetas de sus restaurantes. Esto en parte es parte de una tendencia global en la que cada vez más consumimos recetas de autor. Y es que según NPD Group, las ventas de libros de cocina están creciendo en torno a un 20% anualmente. Y esta necesidad sólo puede acelerarse en un entorno en el que, digamos, todos estamos obligados, como en este caso, a comer en casa. Su motivación fundamental versus la de buscar recetas en internet es sobre todo la confianza, tanto en estilo como en resultados. El tipo de confianza que tus clientes tienen en tu marca de forma natural. Por eso ahora crece el momento perfecto, y parece el momento perfecto, ¿no?, para empezar a compartir recetas de tus platos clásicos, como cócteles más populares o aliños secretos para ensaladas. La nostalgia por tus creaciones puede traer a nuestros hogares sentimientos ahora que sobre todo están escasos de inspiración, ¿no?, entretenimiento y confort que se pueden llegar a convertir en fidelización del cliente más adelante. Restaurantes como el Grupo La Rumba, Guagamama Villagosto o Koya en Londres, que es de los mismos dueños que Amazónico y muchos chefs conocidos del mundo, ya lo están haciendo. Unos tips, hazlas divertidas, quizás incorporando consejos para que los niños participen. Ofrece también un regalo sorpresa a los que posteen en Instagram o en Facebook sus platos. Convierte a los que interactúen con ellos en prospectos para una fiesta, cata o degustación cuando reabras tus locales. Si ya usas Cheerfy, puedes segmentar automáticamente tus clientes en base a sus preferencias, en torno a un 50 o un 60% de los comparten, brindándote un canal de comunicación a través del cual vas a poder enviar recetas personalizadas, entre otras muchas cosas. Hola a todos, muchas gracias Nacho por la presentación y muchas gracias Geneken por darnos la oportunidad de participar de esta buena causa. Acabamos de ver un ejemplo sobre cómo interactuar con nuestros clientes en esta nueva normalidad, una normalidad en la que todos vamos a estar, por lo menos durante un tiempo y ya veremos cuánto, un poco más distanciados. Yo os quería proponer un ejemplo sencillo sobre cómo añadirle a esa interactuación la posibilidad de generar una nueva fuente de ingresos. Y es que, si una cosa ha hecho el COVID-19, a nivel de restauración por lo menos, esa ha sido la de tensionar al máximo la liquidez de los restaurantes. Este ejemplo consiste en las tarjetas de regalo. Quizás estamos más acostumbrados a verlas en otro tipo de tiendas, en otros sectores o en fechas muy señaladas como puede ser la Navidad. Pero no son poco los restaurantes o cafeterías que como Black Sheep en Londres, que como Grosso Napoletano en Madrid o que incluso como prestigiosos chefs tales como Gordon Ramsay ya las están aplicando y con mucho éxito. Su ventaja principal reside tanto en la generación de ingresos por adelantado como en la generación de tráfico cuando todo se normalice y es que los clientes irán a disfrutar cuando puedan aquello que se han comprado o aquello que les han regalado. Por otra parte van a suponer una oportunidad de atraer nuevos clientes o de reforzar tu imagen de marca. Por ilustrar con algún dato esto que os estoy comentando, según una encuesta realizada por First Data a usuarios de estas tarjetas, el 51% de los encuestados afirmaba haber visitado una tienda antes de lo que lo hubiesen hecho en condiciones normales o el 33% de ellos que afirmaba haber gastado más en una de estas tarjetas que en un regalo tradicional. Para terminar con este ejemplo quiero resaltar la importancia de que no sólo consiste en ponerlas a disposición del público, que por supuesto también, sino en envolverlas con los valores que pretendes transmitir con tu marca y pongo algunos ejemplos. Explica la causa que impulsa tus tarjetas, ayudar al personal sanitario, mantener a tu equipo en las mejores condiciones posibles o en definitiva encuentra ese insight que te permita conectar emocionalmente con tus clientes. Envuélvelas alrededor de temas específicos o fechas especiales como mencionamos anteriormente, el día de la madre, el día del padre, Halloween, Navidad, aniversarios de parejas, cumpleaños o tantas otras más. O por último asócialas a experiencias tales como degustaciones de cerveza, degustaciones de vino, degustaciones de café, degustaciones de tu nueva carta, clases de cocina ahora que está tan de moda por ejemplo o clases de coctelería también o incluso una hipotética fiesta de reapertura, por supuesto cuando todo, cuando las condiciones lo permitan, pero ese momento pues habrá que celebrarlo también. Y muchos os estaréis preguntando, vale, ¿y esto qué tiene que ver o qué tienen que ver aquí las plataformas de CRM? Pues este tipo de plataformas lo que te van a permitir, por ejemplo, es utilizar en el buen sentido de la palabra a tus clientes más recurrentes o a tus clientes promotores como base para promover tus tarjetas mediante comunicaciones personalizadas en las que les vas a animar tanto a utilizarlas como a compartirlas con sus familiares o amigos. Otro ejemplo, otra píldora que os queríamos proponer mi compañero Nacho y yo, tiene que ver con el e-commerce. Esta situación de confinamiento o en algunos sitios ya de apertura pero con muchas restricciones, provoca que los restaurantes no puedan atraer público a sus locales o en muy pequeñas cantidades. Pero, ¿y si ya que no pueden venir los clientes a nuestros locales, por qué no somos nosotros los que les llevamos el restaurante a sus casas? Si ACB, si al principio os hablábamos sobre la compartición de recetas como forma de interactuación con tus clientes, ahora os proponemos llevarlas un paso más allá a través del comercio electrónico. El e-commerce te va a permitir abrir las puertas de tu negocio mientras existan dichas restricciones, pero sobre todo y más importante, nos va a brindar la oportunidad de prepararnos para un futuro que, con mucha probabilidad, va a estar marcado por un mayor distanciamiento social. Además, nos va a proporcionar una nueva fuente de ingresos, nos va a ayudar a mantener viva nuestra imagen de marca y nos va a permitir aumentar la interactuación con nuestros clientes puesto que abrimos un nuevo canal con el que comunicarnos con ellos. Por otro lado, y desde la perspectiva del cliente, éste ahorra tiempo en encontrar todo lo que necesita y no significa esto empezar a competir con Carrefour o con Deliveroo, pero sí ocupar el espacio que hay en medio. ¿Y cómo hacemos esto? Ofreciéndole al cliente productos de calidad específicos de tu marca que utilices en tu restaurante, por ejemplo, o incluso productos de otros países si eres un restaurante, por ejemplo, de comida extranjera. Algunas plataformas consolidadas, como son Cookit, como es Food in the Box, Hello Fresh o Gusto, que, por daros contexto, acaba de levantar una ronda de 37 millones de euros, nos ayudan a validar esta oportunidad de mercado. Pure o True en Londres, o Perdita, que es una coctelería en Barcelona, son sólo algunos ejemplos de restaurantes que ya están llevando a cabo este tipo de iniciativas. Y te propongo algunos tips para llevarlas a cabo. Elabora cajas de recetas, de platos o de cócteles compartiendo tanto los pasos a seguir como todos los ingredientes necesarios pesados y medidos para llevarlas a cabo. Algunos incluso lo han llevado ya un paso más allá y generan salas virtuales en las que amigos en distintas localizaciones pueden conectarse y un chef de la marca les marca los pasos y cocina de tú a tú con ellos y de una forma divertida. Genera también una vía de salida para tu stock acumulado de productos no perecederos o semi perecederos y evita desperdiciarlo. Comercializa packs o menús de comida que contengan todos los componentes necesarios para una nutrición completa y de calidad y que los clientes puedan disfrutarla tanto en sus casas como en sus oficinas. Existen multitud de plataformas que te ayudan a crear este e-commerce. En Chirfai, por ejemplo, te ayudamos a crearlo integrándolo dentro de nuestra plataforma de CRM y uniendo el mundo online con el mundo físico, de tal forma que dejen de ser dos mundos separados, como habitualmente se gestionan, y pasen a ser un solo mundo, un solo ecosistema. Gracias, Toni. Admito que soy amante de la música y no me llevo a considerar melómano, pero sí que necesito mis momentos sonoros a lo largo del día, ¿no? Y seguro que no soy el único. En su famosa charla TED, Daniel Kahneman, que fue premio Nobel por su análisis en la psicología del comportamiento humano, explica cómo sólo se necesita un evento o una situación relevante para influir en la percepción de una persona sobre una experiencia. Y es que la crisis del COVID-19 nos ha obligado a experimentar un nuevo paradigma de comportamiento del consumidor. Sabiendo que tendremos que comer en casa, cualquier detallito, por mínimo que sea, que recrea al máximo la experiencia del cliente en tus locales, puede ser ese ingrediente secreto, ese secretillo que tanto gusta, ¿no? Entonces, una buena opción es compartir alguna de las listas de Spotify de tu restaurante, y es que las canciones se asocian a recuerdos, a vivencias, es decir, a tu marca. No en vano el impacto de la música y la afilización del cliente es claro. Según un estudio de Mood Media, el 70% de los consumidores afirman que escuchar música en los locales les ayuda a relacionarse y conectarse con tu marca. En esta línea, referentes del sector como Grosso Napoletano, Nandos y Coya en Londres, entre otros, ya están compartiendo sus playlists con sus clientes. Así complementan su delivery recetas, generan una experiencia lo más parecida posible también en casa e inspiran ese anhelo por volver a sus restaurantes. Unos pequeños tips. Crea hashtags o retos virales acerca de tus canciones en redes sociales. Realza tus recetas online, tu oferta a domicilio y la historia de tus platos y bebidas. Organiza tu vuelta por todo lo alto con aquellos que sigan tus playlists, desde eventos de catas, como he mencionado antes, fiestas o incluso alguna sorpresa que no se esperen. Si ya usas Cheerfy, puedes ser tu altavoz brindándote un canal de comunicación a través del que enviar playlists personalizadas y ver cómo la gente que escucha tu música vuelve a tus restaurantes. No escucha lo mismo, al final, un amante de los postres que un fan incondicional de la cerveza. Y ya como última píldora, te diría que no te olvides de los más pequeños. En estos tiempos de confinamiento, las familias están más unidas que nunca. Precisamente por esto, no sólo debemos de centrarnos en nuestro target habitual, sino en su núcleo familiar al completo. No en vano la familia es el grupo de referencia con más influencia sobre la personalidad, actitudes y motivaciones del individuo. Y es que un estudio realizado por Facebook IQ en ocho países del mundo, incluido España, señala que un 65% de los padres compra más productos para niños de los que les compraron a ellos sus progenitores. Por esta precisa razón, queremos proponerte ir un paso más allá y crear una propuesta de valor para los más jóvenes, para evocar positivamente esa influencia que un niño pueda generar en sus padres. Y sobre todo, y lo más importante, para los pequeños, cocinar es otra forma de aprender, de jugar, de divertirse y de educar. Y es que referentes como McDonald's, a través de su Family Hub, Pizza Express con su Piccolo Corner, o Wamamá o Agamama con su menú infantil, con su gran variedad de mini platos japoneses, son sólo algunos ejemplos de las marcas que están llevando a cabo este tipo de iniciativas con éxito. Unos pequeños tips. Elabora actividades y packagings interactivos para que los niños puedan divertirse. Incentiva la compra de tus productos con regalos y sorpresas para los niños para cuando vuelvan a tus locales en familia. Incluso también podrías diseñar un menú online de takeaway o delivery elaborado para los más jóvenes. Si ya usas CheerFi, podemos ayudarte a crear tu plataforma online de online ordering integrada con el resto de elementos de civilización habituales que tenemos. Para que tanto nosotros como nuestros hijos disfrutemos un poco más de estos días de estar en casa. Y nada, esto es todo respecto a las píldoras de hoy. Queremos transmitirte que estamos aquí para lo que necesites. Y de parte de CheerFi y Heineken, mucha fuerza en los próximos días. Fuerza VAR. Fuerza Aceleros. Fuerza Aceleros. Fuerza Aceleros. Gracias.